Gloria a Dios, aleluya, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gloria a Dios, amén, y amén, gloria al Señor. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, domingo 19 de mayo de 2024, para predicar la palabra de Dios y también hacer oraciones por todos los que están enfermos, amén. Gloria al Señor que viva. Y también hoy día la cena del Señor para todos los hermanos miembros en comunión, ¿cuántos miembros hay? Levanten la mano, los miembros, digan gloria a Dios. Aleluya, cerca de mil miembros, oyentes, vamos a pasar cena el día de hoy aquí en Lima, en Jerónimo Quegua 568, donde estamos ubicados en el Lexin Elido, gloria al Señor. Hoy en día tenemos cultos todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde, y todos los días hay milagro de parte de Dios, amén, porque Dios hace maravillas. Aleluya, gloria al Señor, vamos a leer la palabra de Dios en De Ateneo capítulo 32, versículo. Aleluya, y en viva. 39, y 40 y 41. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. Amén. Gloria al Señor, que vive a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39 al 41. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré, vivo yo para siempre, si, aleluya, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me ofrecen. Ahora, Señor, está ahí nomás. Vamos a orar con su mano. Diga, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la bendición, Señor. Bendice, bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aluna, háblanos, Señor, a través de tu palabra, tu palabra es verdad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Isaías de Jacob, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo de Dios Santo, y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, en nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Tome asiento, gloria al Señor, aleluya. El Señor Jesús dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, nos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Él está aquí con nosotros? No solamente aquí, está en todas las iglesias, pentecostal, la cosecha, y Él está en todo lugar, amén, en todo lugar de la tierra del universo, aleluya. Él está en todo lugar. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto, aleluya. Dios es Espíritu Santo, si es Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a ver? Pero vemos su obra, pues, sus obras vemos, gloria al Señor, aleluya. Dios es Espíritu Santo, ¿ya? Pero hay otro Espíritu, que hay que conocerlos a los dos. El Espíritu inmundo, ¿quién es el diablo? Ese también es un Dios. Dioses, hay miles de dioses en la tierra. Hay países que, cada país tiene su Dios. Dios, gloria al Señor, que viva. Cada país tiene su Dios. Hay países que el Rey de esa nación, ese es su Dios. Así es, al Señor. Aleluya. Pero nosotros tenemos al verdadero Dios. Al Dios que hace morir y hace vivir. Al que hiere y al que sana. Y Él dice, no hay quien pueda librar de mi mano. Al Dios de dioses, al Dios todopoderoso. Aleluya. Con ese hay quien dar. El Dios que bendice, el Dios que salva, el Dios que te ofrece vida eterna. Pero hay que conocerlo. ¿Cómo lo conocemos si no lo vemos? Pues las obras. Gloria al Señor. ¿Aquí se sanan los espémos o no? ¿Quién lo sana? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo, Dios? El apóstol Pablo dice a los cristianos que ya conocemos a Dios. A los que no conocen, pero estamos predicando para que le conozcan. ¿Ya? Y se salven si quieren. Si no quieren, esposas de cada uno. Dios deja al hombre al libre albedrío. Dios no le exige que se salve. Pero Él ha enviado a un Salvador que se llama Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque hay condenación eterna y vida eterna. Dos caminos. Camino ancho y espacioso que te lleva a la perdición. Y camino angosto que te lleva a la vida eterna. Y este camino angosto se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor que vive. El apóstol Pablo dice, velar debidamente, le dice a la iglesia. Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. Y eso es así pues. Lo mismo que acontecía en esos tiempos, acontece ahora. David le dice, cielo, si te vas a pasar, pues mis palabras no pasarán. El diablo sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo de antes. Él no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Aquí dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aquí donde hemos leído dice el Señor, aleluya. Ven ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses con el verdadero Dios. Dioses hay muchísimas que mucha gente lamentablemente se va a perder por creer en falsos dioses. Aleluya. Acá en el Perú hay dioses en cantidad. Sarita Colonia, San Martín de Porras, el Cristo Morado, la Virgen de la Puerta, de Chape, no sé qué más. Aleluya. El Cristo Morado. Aleluya. Esos son ídolos paganos que te llevan a la condenación eterna. Son dioses paganos que viven. Pero hay un Dios verdadero, el que hace vivir y el que hace morir. El que hiere, hiere, que sana. Y no hay quien libre de su mano. Y él al final va a sacar su espada para destruir a todos sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que no creen en su palabra. Esos son sus enemigos. Ahora, Señor, el que conoce a Dios comienza a leer la palabra de Dios. Ahí se entera que el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley y los profetas. Es el que conoce a Dios. ¿Quién vive? Usted conózcalo también. Si viene la primera vez, conózcalo a la verdad de Dios. Dios lea su palabra, alimente su alma. Esta palabra te alimenta el alma. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que no saben, creen que solamente es carne y que se va a morirlo en tierra y quedó todo, ¿no? Aleluya. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es eterna. El cuerpo no. Más o menos, la Biblia dice, para estos tiempos, 70 años o un poco más según las fuerzas que viven. Se muere y se va a la tierra. Porque del polvo fuiste y al polvo volverás. Pero el alma sale y eso es eterna. Aleluya. Y cuando el alma sale, ya siente. Y la carne ya no siente. Ahora usted no siente el alma, siente a su carne y cuida a su carne. Aleluya. Trata de quedar bien con su carne, pero no trata de quedar bien con su alma, que es eterna. Eso se llama no conocer a Dios. El que conoce a Dios, cuida a su alma porque sabe que su alma es eterna. Cuando muere, hay un cambio. La carne ya no siente nada. Pero el alma sí siente. Y siente más que la carne. ¿Qué me ve? Y si usted no leyó la Biblia, no alimentó su alma y sale su alma muerta. Usted no alimenta su carne, durará pues dos meses tal vez. Dos meses puede durar. Y se muere su carne. Aleluya. Pero si leyó la Biblia, aunque se muera su carne, pero sale su alma viva. Que viva. El Señor Jesús dice, no temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no te la podrá matar. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice a San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya habla de un ladrón. Aquí habla primeramente Dios. Si yo soy Dios, ¿qué hago? Morir. Yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. No hay que leer mi mano. El que conoce a Dios, sabe que Dios tiene todo ese poder para hacerlo. Pero Él no mata a nadie. Él no enferma a nadie. Él no hace nada malo para nadie. En Él no hay ningún mal. Aleluya. Entonces, ¿cómo quedamos? Hay un ladrón que la Biblia habla. Que se llama Diablo y Satanás. Que ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero si Dios dice que Él es el que mata, el que hiere. Yo soy Dios que hago morir y hago vivir. Yo hierro y yo sano. ¿Ya? Pero si Él no mata a nadie. Él no enferma a nadie. Él no empobrece a nadie. Él ama a su creación. Entonces, ¿quién es el que mata al diablo? ¿Ya? Pero, ¿cómo mata al diablo? El diablo mata cuando Dios le autoriza. Así es así. Cuando Dios le autoriza. El que mata es el diablo. El Señor Jesús dice, San Juan 10.10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él es el que se encarga de hacer todo lo malo, pero con la autorización de Dios. Sin la autorización de Dios, Él es un pobre diablo que no puede hacer nada. ¿Ya su nombre? Todo está en la potestad de Dios. La Biblia dice, nadie, nada puede recibir el hombre si no le fuera el dado del cielo. Para que usted verifique esta cosa, ahora su vida en el libro dijo. A mí me gusta hablar de eso. Cuando tomo un taxi, lo primero que le hablo de esas cosas. La gente, ¿le gusta escuchar? ¿Le gusta escuchar? Aleluya. Y se interesa, pues, la palabra de Dios. ¿Ya? El diablo es un acusador. ¿Ya? Enemigo de Dios y enemigo de la creación de Dios. ¿Y por qué es enemigo de la creación de Dios? Porque Dios los ha creado a su imagen. Así es sencillo. ¿Quién vive? Aleluya. Dios ha creado a todos los animales, pero los animales no cometen tantas aberraciones como comete el hombre. ¿Por qué el hombre comete? Porque el diablo lo perturba. Porque el hombre está libre de vedrío. Y como no tiene en cuenta a Dios, no lee la Biblia, simplemente el diablo lo engaña. La Biblia dice que el diablo engaña a todas las naciones, engaña a los reyes, engaña a los presidentes, engaña a las autoridades. Por eso es que tenemos en el Perú, mira, la clase de autoridades. Peleando entre jueces, entre fiscales, entre el Congreso, aleluya, entre el gobierno. Peleando. Como animales salvajes. ¿Quién vive? Los animales no se pelean así. Los animales no se pelean así, viven en paz, tranquilo. Porque el diablo a los animales no los perturba. Y el animal cumple el mandamiento, el único mandamiento que tienen de alabar a Dios. Él lo cumple. Y el mundo alaba a Dios, no alaba a Dios. Aleluya. Lo alaban al diablo. ¿Quién vive? Porque el diablo los tiene engañados. Las aves del cielo alaban a Dios. Todo alaba a Dios. Los santos rebuzgan a las tres de la mañana porque están alabando a Dios. Y a su nombre. Pero ellos no tienen perturbación. El hombre que es creado a la imagen de Dios tiene perturbación. Porque el diablo tiene envidia. ¿Por qué tiene envidia? Porque él nos ha creado a su imagen. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y el diablo mismo lo inspira al hombre para que aborrezca a Dios. su creador que lo crió a su imagen. Imagínense. Por eso el señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Y a su nombre. Vamos al libro de Job. Escucha acá. Para que sepa usted, primeramente, que el diablo es envidioso. Sepa usted que el diablo no puede hacer nada si Dios no le permite. ¿Ya? Si Dios no lo permite, el diablo no puede hacer nada. Ya le dije que Dios no mata a nadie, Dios no enferma a nadie, Dios no empobrece a nadie. Dios quiere que la humanidad viva feliz, que viva tranquila. Pero el diablo no. ¿Ya encontraron el libro de Job capítulo 1? Vamos a leer. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Haga usted como Job hace. Hombre apartado del mal, hay que apartarse del mal. Jesús dice, arrepentíos o perecerés. Hombre justo. Aleluya. Y temeroso de Dios. Dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos yuntas de bueyes, quinientos, quinientas anas, muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada uno de, en su día. Y enviaban, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo cuatro. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los hijos del convite, Job enviaba a los, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia Dios, hacia todos los días. Versículo seis. Un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Señor, escuche bien. Un día vinieron los hijos, vinieron a presentarte delante de Jehová los hijos de de Dios. Así como nos reunimos acá, acá estamos los hijos de Dios que vamos a pasar cena a los reunidos en este lugar. Aquí está Dios pero también está el otro. Aleluya, que me ven. No se cree que cuando está Dios y el otro está lejos, no. Ahí está también. Acá también está. Aleluya, que me ven. Ya. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Él ya está sentenciado. Él no tiene esperanza de perdón. Sus sentencias están en Apocalipsis 20, 10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y a su húmedo por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Ustedes sufren y el diablo lo saben. El diablo no tiene esperanza. El hombre tiene esperanza. ¿Quién vive? Vino también ¿quién vino? Satanás y habló con Dios. ¿Ya? ¿Qué nos enseña eso? Que él habla con Dios. ¿Y qué nos enseña? Que Dios es grande y misericordia. No porque su enemigo habla también. Dios es paciente para siempre en su misericordia. Y Dios sabe que Satanás está sentenciado. Aleluya. Y Satanás ha hecho guerra a los hijos de Dios. Pero Dios ama a sus enemigos. Y nosotros cuando nos convertimos en el Evangelio también tenemos que amar a los enemigos. ¿Quién vive? Pero algunos son miembros y entre miembros se están peleando. No haga eso. Esa es la hora del diablo. Un cristiano se niega a sí mismo y a lo que Dios dice. ¿Quién vive? Entonces, aquí vino Satanás. Llegó Satanás. Y ahora escuchen. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Hablaron. Hablaron. Y le pregunta a Jehová ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quién vive? Aleluya. De rodear la tierra y andar por ella. Aleluya. ¿Quién vive? Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Hay que imitar a Job. Ser temeroso de Dios. No hacer cosas que no convienen. Aleluya. que vive. Y apartado del mal. Aleluya. Respondió respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ahí ya lo está poniendo. En otras palabras está diciéndole Job te sirve por interés. Aleluya. Que vive. Job te sirve por interés. Él le está diciendo. Aleluya. Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y a qué está diciendo allí? Dios lo ha bendecido porque es temeroso de Dios. y Dios es el dueño del hoy y la plata y él da a sus hijos hasta que sobriabunde. Pero al diablo no le gustó eso. ¿Sabe por qué no le gustó? Porque Dios lo tenía acercado. Aleluya. Usted que se comete el Evangelio está con su Biblia y hace bautizos Dios también lo tiene a usted cercado. Sepa eso. El ángel le llevó a cámpar a los que temen y los defiende. El apóstol Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros el diablo es un pobre diablo que no puede hacer nada. Y la iglesia creyente en Dios lo derrotó por las 24 horas ya son hombres y el diablo sale gritando y confesando que es el diablo. ¿Por qué confesa? Porque Dios lo hace confesar. Dios tiene poder para hacer lo que confiese. A él no le gusta que la gente se entere que existe el diablo no. El diablo existe. Quien vive. Entonces le dice al Señor aleluya no le ha acercado alrededor aleluya él y a su casa y todo lo que tiene aleluya el trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quién le ha dado bendición al trabajo de sus manos? Dios. A usted también le puede dar bendición el trabajo de sus manos pero busque a Dios y sea temeroso de Dios apártese del mar que vive asombre está reclamando al Señor le ha acercado dice porque el diablo no puede acercar no puede hacer nada a alguien que está confiando en Dios si es así aleluya la Biblia dice caerán a tu mano mil diez mil a tu diestra pero a ti nada te pasará porque has confiado en el nombre de Jehová aleluya has confiado en el nombre de Jehová a tu lado puede encargar mil a tu diestra diez mil pero a ti nada te llegará que vive a su nombre pero aquí se le llegó a Juan le llegó porque el diablo pues es malo versículo 11 preciende ahora tu mano mira mira lo que está pidiendo permiso ahí preciende ahora tu mano dice y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dice el diablo estiere tu mano Dios es el que hace morir el que hace vivir el que hiere y el que sana Satanás está diciendo estiere tu mano hiérelo pero Dios no hiere a nadie en otras palabras está diciéndole déjame tocarlo porque el diablo es el que ha venido para hurtar matar destruir déjame tocarlo que vive dijo que va Satanás he aquí todo lo que tienes en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová que vive Dios es el que hace morir el que hace vivir Satanás lo dispuso ya y le pide permiso tócalo dice en otras palabras está diciendo déjame tocarlo y Dios le dice tócalo pero no le toques nada de como se llama a él a él no le vas a tocar que vive ya le está dando la orden porque es Dios el que hace morir y el que hace vivir el que hiere y el que sana ya y qué cosa hizo el diablo versículo trece y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Jó y le dijo estaba arando los bueyes y las almas pasiendo cerca de ellos y aconteció los sauceos y los tomaron y mataron a los criados aleluya a los criados a filo de espada a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia ya comenzó vino una guerra y en esa guerra lo matan a los hijos de de Jó en una guerra las guerras son del diablo así es así las guerras son del diablo que ha venido para hurtar matar pero él lo hace solamente cuando Dios le permite que vive a su nombre la oración dice en el 16 aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los y a los pastores y los consumió fuego de Dios cayó del cielo yo le permitió igualito cuando viene el anticristo va el anticristo va a hacer llover fuego del cielo por si acaso acá en este tiempo ya él hizo llover fuego del cielo porque Dios le permitió cuando viene el anticristo Dios le va a permitir él no es que pueda hacer algo sino Dios mismo le va a permitir por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos Dios permite un poder engañoso para que crean a la mentira con tal de que todos sean salvos sean este condenados dice la Biblia quien vive aquí desde el tiempo y el diablo hizo bajarse el fuego del cielo y los consumió ahora señor aleluya quien vive en el versículo 17 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arrebatieron contra los comellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que hablaba este aleluya entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa de la cual en la cual cayó sobre los aleluya jóvenes y murieron solamente escapé yo para darte la noticia entonces José levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito amén con todo eso fue un no blasfem no habló cosa mala es el nombre de Dios íntegro eso tenemos que aprender nosotros servir al Señor no solamente en las buenas sino también en las pruebas en las luchas que viven para ser salvos la vida dice que vamos a ser probados y reprobados y esas pruebas las pone Satanás gloria que viven para ver si verdaderamente entramos a la vida eterna aleluya la vida dice que para entrar a la vida eterna ninguna cosa inmune entrará al cielo que viven entonces aquí ya vemos la situación de Jó el diablo lo atacó le quitó todo todo pero antes de eso pidió permiso a quien al criador al Dios que dice yo soy Dios que hago yo hago vivir yo hierro yo sano Dios no mata no enferma a nadie el que hace eso es el diablo pero con la autorización de Dios a este problema quien vive lo hace con la autorización de Dios sin la autorización de Dios el diablo es un pobre diablo no puede hacer nada 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 ya su nombre y después otra vez se presenta el pueblo de Dios en la casa de Dios también está Jehová y se presenta también Satanás otra vez y el Señor le dice has visto mi serbojo que a pesar que le quitaste todo se sigue manteniendo íntegro el diablo dice ah pues quien no dará por su carne pero toca de su carne y vas a ver que blasfema otra vez el Señor le dice ya tócalo pero no le toque su vida ahí está el diablo si no le dice Dios así lo mata porque le está diciendo tócalo tócalo pero su vida no se la toques aleluya entonces va y le mete una sarda de la cabeza a los pies donde Job tenía que con una teja estarse rascado tuvo un tiempo no se que tiempo estaría aleluya pero Job se mantenía íntegro su mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete se exasperó no tuvo paciencia ya no tuvo fe para su reportar a ella no le pasó nada a la mujer no le pasó nada si no a su marido a Job le cae una sarna de la cabeza a los pies y Job dijo con mujer fatua hablas que cosas recibiremos de parte de Jehová solamente bienes y males no sea bendito el nombre de Jehová esos son los hombres que Dios va a llevar eternamente a su presencia que vive en prueba tras prueba victoria tras victoria entonces Job poco tiempo después fue restaurado quedó con la piel como de un niño aleluya y Dios le devolvió el doble de lo que tenía la esposa lo dejó Dios le dio otra esposa los hijos se los mataron Dios le dio hijos duplicados tendría unos 10 hijos le dio unos 20 y todo le devolvió el doble quien vive a su nombre es el Dios que tenemos el Dios que hace morir hace vivir el que hiere y el que sana aleluya él no hiere a nadie lo hirió el diablo que ha venido para hurtar matar destruir y por qué lo hirió porque lo hirió indespuso el diablo es malo quien vive aleluya él es el que acusa usted comete algo el diablo está acusando y está pidiendo permiso y cuando pide permiso entonces Dios le muestra a esa persona al cual el diablo ya le va a atacar y como le muestra por sueños o por visiones pero el hombre no entiende así dice Job 33 14 adelante para que le muestra para librarlo del seol así es así porque el diablo ya está para meterle algo pecado y finalmente se muere en pecado y se va a limpiar quien vive el pecado le pertenece al diablo aleluya y el diablo hace cosas cuando Dios le permite cuando la persona no tiene en cuenta a Dios cuando la persona no se preocupa por las cosas de Dios comienza a ser el mal quien vive a su nombre por sueños o visiones Dios habla al hombre pero el hombre no entiende nada no entiende nada aleluya nadie también tenía sueños a veces no entendía pero él oraba a Dios y Dios le daba el entendimiento daba con quien tenía sueños aleluya y amaba magos hechiceros adivinos sabios para que le interprete el sueño nadie le interpretaba nada porque son mentirosos el hechicero es mentiroso aleluya el adivino es mentiroso gloria al Señor aleluya no le interpretaba nada a veces el hechicero tiene visiones si ve pero cuando se trata de las cosas de Dios el hechicero no sirve para nada porque es de Dios y a Dios no lo puede el hechicero hacer algo cuando la persona está sin Dios ahí sí pues el hechicero puede hacer cosas grandes que viva Dauconosor tenía sueños de Dios y los hechiceros no podían en un deportivo había tenido sueños y se había olvidado y quería que los hechiceros se adivinen en el sueño y dijeron no cuéntanos el sueño y que lo interpretamos ah dice Dauconosor así que ustedes me habían estado engañando ¿no? me han estado engañando ya ahora hay una ley para ustedes que fueran decapitados todos los sabios ahora señor yo no recuerdo el sueño si ustedes son adivinos pues adivinen el sueño le dijo aleluya las autoridades muchas veces creen que en hechiceros pues ve la onda creyó en hechiceros si va al de Salas Fujimores si va a Huancavamba el todos los los mayores presidentes de políticos se van al hechicero oye entonces es como el burro como el caballo el hechicero el hechicero es del diablo y el diablo no puede hacer nada mientras que no le permite que me ve aleluya Dauconosor ahí se dio cuenta que los hechiceros estaban engañando entonces por allí se encontró la novedad de Daniel que estaba exportado en Babilonia y tenía esa orden que mate Daniel dijo no los manden todavía yo voy a consultar a mi Dios el Dios que tenemos acá al Dios que hace morir y hace vivir al que hiera y el que sana y consultó y Dios le mostró el sueño y la interpretación y se fue donde el rey y le habló el rey se quedó maravillado aleluya aunque no le gustó pero pero se quedó maravillado ¿por qué no le gustó? porque el sueño era que un árbol iba a ser cortado un árbol que servía para nido para el alimento de todas las aves ese era el reinado de Nabucodonosor su reinado ese árbol iba a ser cortado iba a dejar la cepa allí ya y cuál era el mensaje que Nabucodonosor iba a ser cortado era hombre después ya no iba a ser hombre sino que Dios iba a cambiar su corazón iba a poner un corazón de animal y él tenía que salir del palacio al campo a comer pasto con los animales ese era el sueño y eso aconteció y Nabucodonosor tuvo siete años afuera y por y qué hizo Nabucodonosor porque le conté que se vanaglorió aleluya él era el rey él había construido el palacio ya él lo había construido aleluya pero le vuelvo a repetir la Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no le fuera dado el cielo aleluya es como esta iglesia que diría yo esta iglesia con mi esfuerzo la he levantado y es mentira del diablo y Daniel le dijo lo que iba a pasar pasó un año y en un año se olvidó de lo que la ley le dijo y mira Babilonia mira el palacio todo esto lo he construido con la fuerza de mi poder dijo en ese momento que dijo esa palabra su corazón de hombre fue cambiado por un corazón de animal todo depende del corazón ya no podía estar en el palacio porque ya su cuerpo era de hombre pero su corazón era de animal y él ya no comía comida normal de hombre sino que quería comer pasto y lo sacaron allí donde están los animales a comer pasto durante siete años y Dios permitió que le salgan unas alas para que se cura del rocío que me ven y a los siete años Dios le devolvió su razón o sea le cambió nuevamente su corazón de hombre y volvió a la razón y volvió al palacio y ahí se convirtió Dios al labo dijo al Dios de como se llama de Daniel no hay otro Dios como él y me humillo delante de Dios se humilló a Dios ¿enviva? ya entonces eso le pasó a Nabucodonosor Dios le cambió su corazón de hombre porque le puso corazón de animal ¿quién vive? a su nombre el que está sin Jesucristo dice la Biblia que está en poder del diálogo y cuando viene Jesucristo Dios le cambia también su corazón ¿a dónde dice? a ver ese aquí el 36 ahora su Biblia Aleluya que no iba a tocar ese tema pero vamos allá vamos por acá Aleluya Ezequiel ¿qué le dije? 36 si no me equivoco Aleluya ¿quién vive? Ezequiel 36 versículo 25 adelante abra su Santa Biblia para que usted vea que Dios al que viene a Jesucristo le cambia su corazón versículo 25 adelante dice Aleluya esparciré agua sobre vosotros agua limpia esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras y en un dice de todos vuestros hilos o limpiaré 26 oh daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis patroitos los aceitos y los pongares por obra está escuchando es el nuevo nacimiento del hombre Jesús le dijo a Nicodemo si no naciera de nuevo no puedes entrar al rey de los cielos que viva eso es lo que hace Dios cuando la persona acepta al Señor Jesucristo le perdona sus pecados lo hace hijo de Dios y le cambia el corazón ese corazón duro de piedra que no lo dejaba buscar a Dios que no lo dejaba leer la Biblia que no le dejaba orar al verdadero Dios Dios se le fama ese corazón y la Biblia le llama corazón de piedra y le pone un corazón de carne así como a Nabucodonosor Nabucodonosor no le puso un corazón de carne simplemente le sacó el corazón del rey Nabucodonosor y le puso un corazón de animal y por eso que Nabucodonosor tenía que salir al campo a comer pasto como animal al que vive aleluya por eso que el Señor dice provee dame hijo mío tu corazón y yo y miren tus caminos por mis caminos miren tus caminos andarás por mis caminos ahora Señor aleluya entonces eso hace Dios cuando la persona acepta a Jesucristo nace de nuevo le cambia ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne y le da el Espíritu Santo ¿quién es el Espíritu Santo? Dios y camina con Dios es caminar con Dios por eso Pablo dice si Dios es con nosotros ¿quién? con nosotros ¿quién vive? estamos en un pacto Dios nos enseña su palabra Dios nos hace entender y comprender sabiduría de lo alto ¿quién vive? el principio de la sabiduría es el temor a Jehová usted se convierte a Dios comienza a leer su palabra tiene temor a Jehová así como Job apartado del mal y usted lee la Biblia Dios le comienza a dar sabiduría de acuerdo a lo que usted le busca que me vea a su nombre entonces usted vea que Dios te cabe el corazón esparciría agua limpia esparciría agua sobre vosotros agua limpia y ¿qué más dice? ah esparciría agua sobre vosotros y seré limpiado de todas vuestras inundicias y de todos vuestros ídolos Dios sabe que la gente va a estar en la idolatría el ídolo no es santo el ídolo es pecado que el diablo te engaña utilizando a los hombres con apariencia de piedad pero niega su eficacia ¿quién vive? a su nombre aleluya vamos ahora a otro pasaje a primera de Pedro vamos a leer acá ya para los hermanos ya para que hagan lo que la Biblia dice porque me he enterado que por acá hay a los hermanos que no andan prudentemente aleluya ¿quién vive? anda poniendo tropiezo a las almas ¿flora a Jesús? aleluya colaboradores colaboradores tengan bastante cuidado no se engegar por el diablo aleluya una hermana está disciplinada por no ser sabia por no estar como sabia por no ser amable aleluya ha tratado mal según un católico que le pide un papel para anotar nombres para oración ¿dónde le dio? aleluya usted quiere un papel para el nombre ahí la mesita donde anotan la asistencia ahí va a estar algunos papelitos para que le den para que se anote si el que quiere anotar ¿por qué a veces en la librería no le dan? porque están atendiendo están atendiendo algunos están diezmando otros están dejando acampar y la vención de la victoria otros están comprando biblia y a veces las hermanas no pueden atender a todos juntos ¿quién vive? y ha habido un problema ahí aleluya hay que ser amable la biblia dice que el siervo de Dios es amable y la sierva de Dios también entonces tenemos que ser amables para los demás sobre todo para los visitantes los católicos o ateos creyentes y otras iglesias eso si quieren vienen si no no también y cuando vengan creyentes y otras iglesias usted no está viniendo a su iglesia que usted está está viniendo a la iglesia del Dios vivo y eso es peligroso usted está mal acostumbrado pues ¿qué vamos a hacer? usted conoció el evangelio allí se viene acá usted venga en el temor de Dios no para contender ni para atentar a las hermanas hay una hermana que dice que ha venido una de otra iglesia y le ha dicho este dígame en qué parte de la Biblia dice que aleluya tu palabra oh señor aleluya de verdad no se por qué contestarla porque la tentó pues viene a tentar si usted viene de otra iglesia venga con la boca cerrada solamente a orar a escuchar y salga sin estar tentando a nadie ya mal acostumbrado de otras iglesias están podridos así contenciosos le pregunto a la hermana en qué parte de la Biblia dice tu palabra oh señor que cantamos acá tu palabra oh señor es más dulce que la mía ya a ver usted si alguien le pregunta dónde dice tu palabra el señor qué diría usted aleluya cuál es la palabra del señor sabe usted o no a ver a ver a ver levanta la mano levanta la Biblia ahí por ahí levantó la Biblia la Biblia fue la palabra del señor desde Génesis hasta Apocalipsis pero no está no dice pues la Biblia no dice tu palabra al señor sino que estamos cantando lo que o sea una canción a la palabra de Dios alabando a Dios tu palabra oh señor es más dulce que la miel la Biblia es la palabra de Dios ya es la palabra de Dios donde está donde dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel la palabra de Dios en su general usted lee el versículo es la palabra de Dios aleluya que me ve que es más dulce que la miel ahí también la palabra de Dios dices o no dices la palabra de Dios es como la miel aleluya que me ve aleluya más dulce que la miel eso eso de la Biblia pero la contenciosa engañada por los hombres falsa profeta viene a tentar acá y le dice la hermana colaboradora que está atendiendo la ley a ver cánteme cánteme un poquito de eso está tentando acá no se viene a tentar venga en el temor de Dios ya aleluya no atentar a las hermanas o a los hermanos nada quiere venir aquí es bienvenido mayormente de otras iglesias no invitamos porque ya están carcomidos ya están agorgojados como una manzana podría ya ya no se va a sanar y va a corromper a los demás ya aquí invitamos a los ateos a los católicos y a los miembros de la iglesia parece la semisora mayormente de otras iglesias y lo invito y prefiero que no venga porque vienen vienen más ya vienen torcidos y acá no se le pueden derrizar y viva aleluya acá cuantos han venido a otras iglesias de Dios amor han venido poco tiempo después han blasfemado y se han ido por eso que Jesús a los judíos le dice no pongan parche nuevo en ruptura vieja porque va a ser peor el parche no pongan parche o así en otras palabras vengan todos nuevos hagan de cuenta que no conocieron nada pero no el que viene ya viene ya contaminado ya viene contaminado aleluya que vive ya no viene pues debería que venir de nuevo todo olvidarse que le han estado engañando el católico si viene normal el católico viene normal porque nunca leyó la Biblia nunca conoció y cuando viene comienza a comparar con la Biblia y le gusta pues a mí más me gusta conversar con católicos de otras iglesias nada no me gusta hablar casi quien vive ya cuando me encuentro con uno que ya conoce ya usted conoce la palabra de Dios haga confónela para Dios de que quiere ser salvo no quiere ser salvo es cosa suya entiende al católico si se le habla yo lo con católicos y le hago entender las cosas de Dios le digo que somos cuerpo y alma y espíritu y que hay un diablo que es espíritu inmundo y que hay un Dios que es espíritu santo y la gente escucha cada vez que yo tomo un taxi lo primero que yo soy pastor evangélico aleluya y ahí le comienzo a hablar alguna cosa que Dios me ponga y al taxista le gusta que me ve a su nombre ahora subirle en 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 adelante aleluya hay otras hermanas también que me han dado quejas que hermanas colaboradoras jalan a la persona como si fuera un trapo no a los que vienen primera vez hay que tratarlos con bastante cuidado ame a su prójimo como a usted mismo a usted no le gusta que lo jalen usted no está jalando me ha dicho que hay colaboradores que jalan así dejarla uno para un lado y el otro para otro lado no pues hay que ser amables y hay que ser prudentes escuchen lo que dice la palabra ellos acá para los miembros ya dice el apóstol Pedro en 2 Pedro en 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 adelante vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud ya habla de la fe hay que tener fe sin fe es imposible agradar a Dios la fe es la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve muchos hombres de Dios por fe hicieron muchas cosas grandes para Dios el apóstol el apóstol este como se llama Abraham dice más el justo por la fe vivirá hay que ir por fe no por vista el que anda por vista le va mal el que anda por fe le va bien hay matrimonios que para casarse miran a la joven o al joven si es buen mozo puede ser buen mozo pero su corazón no es tan buen mozo Dios mira el corazón por eso y por el buen mozo a veces le va mal hoy día viene pastor no sé qué mi hermana se ha casado y se ha ido a vivir a la casa de de mis padres ahí está con mi hermana y le ha dicho a mi hermana que le preste plata y esa plata que le ha prestado es mía porque yo le he dado que la guarde aleluya yo le he dado que guarde esa plata y mi hermana le ha prestado gloria al señor y le trata mal a mi hermana gloria al señor y es aleluya y es colaborador de la iglesia en Jaén en Jaén me está escuchando por lo pronto ya se va a quedar disciplinado hasta hablar conmigo usted pasa cena no puede pasar cena si está debiendo y no paga usted puede estar debiendo pero si está pagando usted está normal usted está debiendo y no paga ahí está en pecado la Biblia dice en el Salmo el impío pide prestado y no paga y la cena no lo pasan impíos lo pasan personas justas personas temerosas de Dios apartada del mal que vive ya y se casó y ahora está así o sea que el otro se casa para irse a ir a su casa para pedirle prestado aleluya aleluya se ora se ora a Dios muestra está casado cuídate cuídate la que duerme a tu lado la palabra de Dios dice que Dios sacó a Eva de la costilla del hombre idónea ayuda a idónea y los bendijo y quien le hizo caer a Adán Eva pues su esposa desde ahí ya viene que la mujer el diablo lo utiliza por eso la Biblia dice cuídate de la que duerme a tu lado que me ven yo le contraí mi matrimonio me demoraría mucho ya yo me he dado una esposa ya yo amo a mi esposa tengo paciencia con mi esposa mi esposa también me tiene paciencia que me ven ya vive una vida tranquila ejemplo para los demás y eso es lo que Dios quiere que tenga el nombre de Dios su hogar gobernado pero para que tenga gobernado tiene que ser una esposa pues que Dios te la da que me ven que va a ser perfecta no va a ser perfecta por si acaso ya no va a ser perfecta pero Dios te la da pues que me ven a su nombre los que se han guiado por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios aleluya aquí dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a nuestra fe virtud a la fe hay que hablarle añadirle virtud y a la virtud conocimiento hay que tener conocimiento de las cosas de Dios conocer primero a Dios y al diablo como trabaja el diablo hay que conocerlo como trabaja el diablo trabaja de una o de otra manera que me ven es que el diablo de los colaboradores tiene así medios colaborar no está normal no está normal aleluya una vez siempre repito esto que orando ahí en chiflayo yo no sabía que me iba a ir a Panamá y se manifestó el diablo a una mujer y le echaba afuera y gritaba tú me dice me señala tú ya te vas a ir de acá y yo le respondí al diablo si yo me voy mira acá están los discípulos que te van a echar afuera a estos así dijo a los ocho días que me fui los hermanos estaban llorando que regrese chicle y el diablo utilizó al dirigente aleluya al dirigente que vino endemoniado de Lima chicle lo comienza a utilizar que no ores por los enfermos que yo nomás voy a orar a las jóvenes les pedía un beso en la cara endemoniado aleluya y los hermanos oraban señor traelo al pastor córdoba él se iba así caminando caminando el que oraba por el pastor córdoba le arrepentía y le decía no oren más por el pastor córdoba el que el pastor córdoba ya no va a venir él ya se fue ya no va a venir por ahí oraba a otro siempre le escuchaba y lo disciplinaba y finalmente Dios me trajo a chicle que me ven aleluya y a su nombre esa persona tomó la iglesia Dios amor está hablando de Dios amor yo estoy de Panamá en Panamá la iglesia estaba caída la levanté era un teatro más o menos así como este la levanté la iglesia hubieron milagros sanidades y los panameños dicen aquí hace seis meses que no había milagros ¿por qué? porque vivían en contienda y vendiendo comida pidiendo a las hermanas traigan una vianda para que aumente la ofrenda yo fui rompí todo eso le eché la basura los papeles y el que estaba ahí con una frigider metiendo gaseosa refleja al rey lo saqué que se vaya que me ven que me entré en pleito sí pero Dios me guardó porque Dios me dijo dales duro y les di duro que me ven aleluya y les di duro y les di duro al diablo también tuve seis meses ahí tranquilo la iglesia creció aumentó ahora desapareció Dios aborre en Panamá ya su nombre y ahí Dios me trajo a Chiclayo para que forme esta obra ya hace treinta y dos años a mí a mi esposa y de ahí sufre esta obra y me ven a su nombre y ahí tuvimos una prueba tremenda el pastor Antonio Rubio nos denunció penalmente y nos acorden de cautura aleluya que maravilla de pastor Antonio Rubio Sousa presidente de la iglesia Dios Amor en el Perú aleluya y era un pastor que yo lo utilizaba bien era un pastor pues se le metió el diablo aleluya se le metió el diablo me denunció pero no me echaron preso él estaba seguro que me iban a meter preso porque él le había dicho había escuchado que iba a estar el miércoles el miércoles iba a estar allí iban a tal hora y allí lo sacan y lo llevan preso y había ido con una maleta de qué de soles bueno era de soles de dólares en esos tiempos el sol estaba igual que el dólar un dólar valía un sol en esos años ¿quién vive? y quien me confesó el vivo juez el vivo juez Dios vivo permitió que él confie esta denuncia no tiene nada de sentido dice se lo hemos aceptado porque ha venido con una maleta de dólares ¿quién vive? aleluya imagínense y me arrepentió y me dijo en vez de venir acá predicándose el evangelio viene a denunciar a denunciarse ustedes aleluya ¿qué clase de evangélicos son? dijo el hombre yo no lo estaba diciendo yo me estoy defendiendo simplemente no estuve allí el día que había dicho que voy a estar allí que me vaya a la víspera Dios me trajo por casa por ahí con mi esposa y no estaba allá ni sabía nada cuando regresé a los ocho días me contaron lo está buscando la policía ¿quién vive? aleluya ¿quién vive? y ¿quién me denunció? Antonio Rivero de Sousa brasileño aleluya que fue mi pastor yo traté de aprender lo bueno de él y desechar lo malo porque también tenía cosas buenas ya y lo malo desechar la cosa mala es vender comida y el iglesia ahí no se venía comida después el diablo se le metió se le metió y se quedó con el diablo aleluya el diablo se mete el diablo se mete la persona por eso te ore por el pastor córdoba pero el diablo sabe a quien se le mete también aleluya el diablo me dijo tú ya te vas a ir a estos así me dijo a estos así rapito y rapito los hizo llorar regresé cuando regresé todos corrían pastor pero que sea nuestro pastor y no se que pero yo ya nos pertenezco a Dios a borde no pero usted sea nuestro pastor pastoreno oramos con mi esposa Dios nos mostró esta iglesia aleluya y afortunadamente no teníamos nada 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 ni local local un hombre por ahí nos ofreció que le habían pagado 15 días pero no lo habían ocupado y que nos alquilaba después de 15 días pagábamos después de 15 días teníamos ofrendas que me ven así comienza esta iglesia algunos que nos conocían llevaban una tablita y dos ladrillos ahí se estaba la gente una tablita y dos ladrillos a cada lado y la gente llegaba venía de Cuterbo venía de Cajamarca venía de Caen en Caros venían recibían tremendos milagros y a su nombre así y a los tres meses que estábamos el pastor Antonio Rivero Sousa me denunció penalmente pero no me pudo llevar a la cárcel porque yo sirvo a Dios ya yo sirvo a Dios y Dios dice del hombre son las disposiciones pero de Jehová es la respuesta de la lengua la disposición de Antonio Rivero según su corazón era que yo esté preso y que no no predique el evangelio para seguir con su iglesia sin milagros de sanidad porque ya no había milagros ahí Dios me dijo ahí ya no estoy yo si no está Dios ya no hay milagros el que hace el milagro es Dios que vive a su nombre pastor pues los puede hacer el diablo el diablo no te hace ningún milagro ninguna sanidad el que te sana es Dios y Dios no le da permiso al diablo para que sane a alguien ahí está el problema que vive aquí dice al conocimiento dominio propio hay que tener dominio propio dominio propio quiero airarme no me airo porque me acuerdo de la vida que dice no te apresures en tu espíritu a enojarte ¿por qué? porque el enojo reposa en el seno de los necios y yo no quiero ser un necio me freno así de sencillo usted también no sea necio ni necia porque a veces se enoja pues se enoja con los hijos se enoja con la esposa se enoja con el esposo le falta respeto al esposo al esposo no le falta respeto porque en la cabeza es su señor ya no lo mante porque usted no puede mandar a su señor que vive aleluya la mujer está sujeta a su esposo porque el esposo Dios la sacó de la costilla y el hombre ya su nombre a su nombre es lo que se llama pues la vila eso dice la vila oiga por eso que el diablo en Estados Unidos utilizó al congreso para que ya no la gente ya no hable la vila ya no lea la vila Estados Unidos ya está prohibido leer la vila ya su nombre se ha reunido el congreso y por mayoría el nuevo testamento ya da nada y con el tiempo van a perseguir al que lee la vila que vive estamos en tiempos finales aquí dice la palabra de Dios al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia hay que tener paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas ya su nombre y a la paciencia piedad hay que ser piadosos aleluya y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor aleluya hay que tener amor el que tiene amor va a cubrir multitud de pecados pecados siempre pecados de alguna o de otra manera y a veces cometemos pecados que usted no sabe ni siquiera que es pecado y esos son los peores pecados nosotros cuidamos de escorticación de adulterio hay borracheras leitos celos iras que son pecados carnales pero hay otros pecados que no son carnales son espirituales que viven ser injusto un pecado un pecado terrible aleluya no tener misericordia de los demás un pecado terrible es lo que tenía los judíos aleluya por eso Jesús le dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas diezmas el comino el enaldo la mente ya dejó lo mejor de la ley cuál es lo mejor de la ley la justicia y la misericordia y la fe sin fe no podemos agradar a Dios que me ven ya ves por no tener fe que dejamos de hacer muchas cosas para Dios que si podemos hacer pero no tenemos fe para hacerlo pensamos que para Dios es imposible para Dios no hay nada imposible usted diga la palabra y esa palabra que usted dice eso es se acabó porque usted está con Dios aleluya usted está con Dios y usted dice la palabra esa palabra que usted hizo esa va a ser aleluya que me ven a su nombre aleluya entonces hay que hacer eso lea la Biblia y medítela y piense cómo está su vida espiritual y sigue usted adelante la Biblia dice no te apartes ni la derecha ni la izquierda sigue de frente para terminar como hoy es la cena vamos a hablar algo de la cena aleluya 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 adelante aleluya ya encontraron dice la palabra Dios así porque yo recibí al Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan la noche que fue entregado no fue cualquier noche primero primero comieron la Pascua con los doce apóstoles después que comieron la Pascua él toma pan esto que dice Pablo eso también está en los cuatro evangelios en la época de Pablo los cuatro evangelios no existían entonces como Pablo sabía si no lo conocía porque Dios se le revalaba a Pablo porque él le obresía para que hable de las cosas que has visto y de las que me manifestaré a ti me manifestaré porque Dios se manifiesta y vive a su nombre y por eso Pablo dice yo recibí al Señor Pablo no recibió a los apóstoles recibió directamente de Dios a usted no le gustaría recibir directamente de Dios mete a Dios ponga su confianza en Dios y no en el hombre aleluya usted consulta con el pastor usted no está poniendo su confianza en Dios sino en el pastor porque el pastor lo ve aleluya y al que no lo ve no pone su confianza y el que todo lo puede es el que no lo ve al pastor le consulta por ahí le puede dar un consejo alguna cosa pero es preferible con esto y con Dios el Señor dice clama a mí yo te voy a responder y te haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya pues yo siempre le aconsejo usted consulte a Dios usted que ya es miembro un visitante sí bueno no se le puede exigir cosas de un miembro el visitante sí se le puede atender pero a veces al que hay que atender es al miembro ay pastor vele a mí oye consulta con Dios señor porque estoy así enfermo te pido misericordia y hoy reconozco que he pecado ya y confieses en su pecado y dígale como el salmita sana mis huesos que me ven el Señor dice clama a mí yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces que me ven usted quiere que le pero falta fe pero no hay fe ahí está el problema no hay fe para acercarse a Dios y clamar conversar con Él ya su nombre aquí el apóstol Pablo dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó la noche que fue entregado tomó pan y qué pasó y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí hacer esto en memoria de quién del Señor Jesús Aleluya que va dice al mismo tiempo tomió también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y viviréis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y a su nombre a su nombre tomando la cena indignamente versículo 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o vivir esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa porque el que come y bebe indignamente sin diseñar el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen escuchando si si pues nos examinásemos a nosotros mismos nos seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos dice Pablo cuando os reunáis a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere quien vive es lo que está hablando Pablo referente a la cena el Señor Jesucristo dice yo soy el pan vivo descendido del cielo el que comiera este pan vivirá para siempre y el pan que ahora es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo aleluya los judíos contendían entre sí diciendo como puedes te darnos a comer su carne Jesús dijo de cierto de cierto digo el que no come mi carne no es mi sangre no tiene vida en vosotros ya su nombre no tiene vida en vosotros ya y luego dice el que come mi carne y ve en mi sangre ahora Señor aleluya yo lo voy a resucitar en el día postrero cuando él venga tiene la opción de irse con el Señor porque está pasando cena está caliente está caliente por eso el miembro tiene que cuidar su su cena no deja pasar cena porque en ese mes que no pasó cena se queda sin Jesús y Jesús va a venir a lo que está permaneciendo en él el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero luego dice porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en en el pues lo filar sacó desde acá porque Jesucristo permanece en nosotros así de sencillo el que hace el milagro es Dios esta carne no puede hacer ningún milagro esta es carne que vive y el que está con Cristo y está caliente ese vive en el Espíritu tiene el Espíritu de Dios el que estaba con Jesucristo por eso que Jesucristo dice yo no hago los milagros porque él estaba en carne él estaba en carne él se hizo carne como nosotros pero buscó a Dios y llenó de Dios y Dios estaba con él dentro de él yo no hago los milagros los hace mi padre él los hace le dice muéstranos al padre y nos basta hoy le dice tanto tiempo que me ves no has visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre porque el padre estaba dentro de él porque el padre es Espíritu Santo y el padre también está dentro de nosotros el vivo Espíritu Santo que tenía Jesucristo es el que tenemos nosotros y el milagro lo hace Dios cuando alguien está con Dios si alguien está sin Dios puede hablar de Dios pero está tomando el nombre de Dios en vano está cometiendo más pecado ¿por qué? porque la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano ¿por qué todo es eso? esto no es para él y dice nada tú tienes que saber quién toma el nombre de Dios en vano y quién no lo toma en vano el que no lo toma en vano va a ver cosas de Dios Dios se va a manifestar entonces va a decir a este está con Dios la mamá la vio de Serita se le murió su hija y le reclamó a Elías que vivía en su casa Señor Dios que te echo yo para que me pase esto acá tú estás viviendo acá y mira se murió mi hijo y me traes al recuerdo de mi esposo y a Elías le dijo dame a tu hijo se lo llevó muerto se llevó a su capa y pidió Jehová a un al niño en cuya casa estoy yo el hijo de la viuda le ha llevado su alma devuélvele Jehová su alma y la vida dice que Jehová le devolvió el alma al niño y vivió él es el que hace morir y el que hace morir y el niño resucitó y lo abraza y se lo lleva a la mujer ahí está Tonillo le dice la mujer dice ahora sí sé que tu palabra que tú hablas es de Jehová ahora sí reconozco que las palabras que tú dices gloria al Señor son de Jehová ahí recién reconoció que Jehová estaba con el día ya me ven aleluya ahora sí sé que eres un hombre de Dios ahora sí sé que eres un hombre de Dios y que la palabra dicha en tu boca es verdad así es así la palabra dicha en tu boca es verdad y por qué supo que era verdad por los frutos el niño resucitó no lo resucitó el día lo resucitó Dios porque él le asoró a Dios conversó un minuto padre aún al avión donde Dios estoy hospedado que le he llevado su alma porque él ya sabía que cuando la persona muere porque su alma sale ya yo soy el que viviría con morir entonces le dice devuélvele su alma oh Jehová ten misericordia y la Biblia dice que Jehová le escuchó a Elías su oración y le devolvió su alma al niño y el niño revivió y se lo lleva a su madre y su madre dice ahora sí sé que tú eres varón de Dios y aquí cuántos varones de Dios hay levanta la mano aleluya alguna resucitó algún día aleluya aquí a mí ven ya ahora sí sé que eres varón de Dios y que la palabra dicha en tu boca es verdad porque por el milagro por el milagro por los frutos por sus frutos se conoce el árbol y a su nombre aquí no estamos en cualquier iglesia acá estamos la iglesia del Dios vivo y hay que tener cuidado porque también la Biblia dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y a su nombre ahora viene una colaboradora a dejar su carnet por ese caso íntalo ya sabes quién es la que estuvo fue chota que le decían que se había pintado los ojos dice que ya no quiere seguir esposa de ella yo no le puedo obligar lo único que le puedo decir es que si no persevera hasta el fin va se va a perder y me dijo y me dijo y me dijo que ya no va a ir a la edad y no sé qué y dejó su cliché y que era a veces colaboradora y que ya no seguía y que ya no seguía las cosas las cosas las cosas y le dijo ahora Señor porque Dios no obliga a nadie pues no era que obligara Dios es misericordioso tardo para grandes misericordioses pero no te obliga el hombre tiene libre albedrío Pablo dice todo es lícito pero no todo conviene a dónde 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 ahí está ahí está al hombre le dice todo a mí me dice todo a usted le dice todo pero usted quiere ser salvo no le conviene hacer de todo Cristo dice quieres venir en pos de mí niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo que me vea hay que hacer lo que Jesucristo dice si es que queremos ser salvos no queremos por ser salvos nadie no se obliga yo no obligo a nadie yo estoy diciendo vente a mi iglesia para acá nada que quiere viene el que no quiere no viene y mayormente invitamos a los católicos y al azoteo que se convierte mejor que cualquiera que venga de otra iglesia el que viene de otra iglesia ya viene apodillado ¿quién vive? a su nombre a su nombre entonces el hombre tenía libre albedrío Jesús cuando comenzó a predicar duro la gente se le iba duras son estas palabras y las podrá soportar ¿y por qué eran duras? porque todos se arrepentían pidiendo milagos todos se arrepentían entonces Jesús comienza a hablarles lo que es la verdad y no les gustó la verdad y se iban diciendo dura es esta palabra ¿quién la va a poder soportar? aleluya y Jesús viendo que la gente se iba yo y sus apóstoles estaban ahí atrasito de él ustedes también quieren irse váyanse porque ellos no obligan ¿entienden? ya usted también le dice ¿quién quiere decir ándate? la colaboradora se fue ándate dice el señor y el pastor tiene que imitar la fe de su señor Dios puede decir no te vayas no se que por aquí te vas a ir al infierno ella quiere irse al infierno es cosa de ella ¿quién vive? aleluya ojalá que algún día en su angustia regrese a Jehová en su angustia me buscaré dice el señor perdida perdida no está porque puede volverse al señor pero ella dijo que se iba y si dice que se iba ya pues yo que voy a decir nada yo no soy más bueno que Dios ¿quién vive? aleluya yo no soy más bueno que Dios o ser más bueno que Dios a muchos les ha ido mal aleluya ¿quién vive? algunos oran por personas que no se les ve orar para que se sane yo les mando un juicio sobre todo evangélicos de otras iglesias y y de acá le oran le cae juicio al de acá porque le oró uno que está apartado de Dios aleluya pues el salmista dice aborrezco a los que se apartan de los caminos de Dios ninguno de ellos se acercará a mí que me van hay que orar por los que no conocen el evangelio buscar a los hospitales a los católicos a los ateos preguntarles si quieren recibir la palabra de Dios soy de la iglesia aprende a gustar a cosecha en Chiclayo los hospitales es una gran novedad en esa cosecha porque enfermo que van a orarle enfermo que se sana ahí no van a orar y se sana algunos otros dos enfermo que le van a orar enfermo que se sana así esté desahuciado por el médico es lo que pasa en Chiclayo y a veces los mismos médicos recomiendan los mismos médicos había un joven creo por ahí desahuciado y fue al médico le había dicho que a la familia que ya no había y la familia pues había escuchado de la iglesia cosecha mandó a llamar se fue a orar y lo dejaron pasar y a la familia no le dejaron pasar el hombre ya estaba allá para morir ya y le oró y se levantó y comenzó a caminar y el médico sale afuera como estaba su familia allí pues esperando el deceso le dice a la familia ya está sano tu hijo ya se sanó pero como el médico no conoce las cosas de Dios no le dijo el hombre ha orado y se ha sanado el médico se había quedado había ido el predicador de la cosecha y a veces la misma persona se pasa en la voz si es de la cosecha que pasa si es de la cosecha nada no queremos nada ¿quién vive? porque ya la gente sabe que de iglesia la cosecha no es en vano de otras iglesias van a hacer embullas un barullo por ahí no hay nada porque toman el nombre de Dios en vano ¿quién vive? en la cosecha no se toma el nombre de Dios en vano ¿quién vive? entonces el hospital está en Chiclavia gracias a Dios el Señor Jesucristo es bien conocido aleluya también hay enemigos por supuesto pero así nosotros seguimos adelante ¿quién vive? a su nombre yo venía acá hermano acá hermana vamos a poner de pie hasta aquí nomás la palabra saliaste bien como el hombre te va a decir a las diez a las diez y media aleluya ¿quién vive? ¿quién vive? me demoraba espero que estas palabras le ayuden y se salve usted su alma amén siga adelante en pruebas en lucha que vamos a tener pruebas porque está escrito eso que vamos a ser probados y reprobados pero Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar sino que juntamente con la prueba Dios va a dar la salida Dios va a dar la victoria amén por eso dice la Biblia en prueba tras prueba victoria tras victoria quien vive oremos levanta su mano para Dios y se ha hecho con la gloria 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 a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo aleluya aleluya gloria grasa te damos Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios derrama tu bendición Señor bendice a todo Señor ayúdanos Señor para eterno guardar tus mandamientos y a ponerlos por obras en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya siga traiendo las almas siga salvando las almas mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Vito Santo amén y amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios baje sus manos baje sus manos voy a hacer una oración de reconciliación para la iglesia y los que vienen primera vez quieren aceptar al Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados puede hacerlo Dios te va a cambiar ese corazón de piel y te va a poner un corazón de carne es el primer milagro que hace en usted aleluya va a salir usted de las tinieblas por el pecado y el pecado es del diablo y va a pasar a la luz porque Jesús le va a perdonar para que pase a la luz necesita estar perdonado sus pecados y el que le perdona se llama Jesucristo la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos en el único nombre que sobre todo nombre se llama Jesucristo en el somos salvos el nos perdona nuestros pecados cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús la Biblia dice todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo quien viva puede ser la celebración para Dios y a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacó le doy gracias por tu palabra ayúdanos Señor en esta hora Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pichu Santo abéllame aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor aleluya libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle libre libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para adorarme para alabarme libre me hizo el Señor amén tomen asiento siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pente nuestra cosecha en esta ciudad del